Ramón Mendoza, presidente de la Federación de Motoconchistas, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, denunció este lunes que desconocidos robaron su motor, por lo que asegura la delincuencia ha alcanzado límites preocupantes. Se ve que la delincuencia sigue campante, ayer sí me dejaron a pie, se llevaron mi motor, mi motor rosy, color negro, y nada, estamos en espera de ver si la policía, como siempre, hace su trabajo, que en esta ocasión colabore con nosotros, porque siempre hacemos un trabajo social, ahora no estamos nosotros, que nos ayuden. ¿De dónde se llevaron la policía? Frente a la ropa Isla, que está ahí en Isla Lí. LTN, Giovanni Paulino.